Me hicieron maletizo, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Voy preguntando por donde quiera Cómo es el cuento del maleficio Si le están dando la burundanga En poco tiempo queda temblando Poner la foto sobre la pared Luego lo clavan con alfiler Lo ponen bobo, camina torcido Y al poco tiempo está enloquecido Me hicieron maleficio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Me hicieron maletizo, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Oye amigo, escuche lo que le digo Cuidado con el maleficio Le hicieron maletizo, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Me hicieron maletizo, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Siempre se han visto unas jovencitas Con unos viejos bien arrugados Están pegadas del billetito Y los mantienen bien arruinados Si es por envidia o sin razón Hay quienes creen, otros que no Del enemigo libranos señor Por sobre todo siempre está Dios Del enemigo libranos señor Por sobre todo siempre está Dios Le hicieron maleficio, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Me hicieron maletizo, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Me hicieron maletizo, le chupan el tabaco Le hicieron maletizo, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Me hicieron maletizo, le chupan el tabaco Lo tienen enfrujado, se la pasan por un lado Escuchen lo que le digo Mucho más grande es la vida Y la raza chica secreta es la siguiente Una vela roja Un son de cabello Y mucho fuego 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 Fuego